Así de enojado y frustrado terminaba Cristiano Ronaldo su partido de este domingo en la Liga Árabe. Ronaldo vive momentos de gloria y también de frustración en su nueva aventura en Arabia Saudí. Este fin de semana se enfrentó al Al-Feya en un encuentro que terminó con empate a ceros, alejando al Al-Nacer del título. Durante el partido Cristiano se enojó con varios rivales por su forma de competir, llegando a decirles al término del partido no quieren jugar. Cuando el árbitro pitó al final, las cámaras captaban el momento exacto del reclamo de Ronaldo y además mandaba callar a uno de ellos. Muy molesto y con la cinta de capitán en la mano, Ronaldo abandonaba el campo de juego. La molestia de Cristiano es porque los rivales fueron muy duros durante los 90 minutos y eso sumado al resultado, un 0-0 que deja al Al-Nacer en la segunda posición a 3 puntos de Lali Thiat que por ahora es el líder. La Liga Saudí están a 7 jornadas de terminar y los líderes ya no tienen duelos directos entre ellos, por lo que el Al-Nacer de Ronaldo debe ganar todo y esperar que el líder caiga o empate en alguno de los 7 encuentros. Futboleros, ¿qué les parece el cabreo monumental de Cristiano Ronaldo en esta jornada? Y en cuanto a lo futbolístico, ¿creen que el Al-Nacer de Ronaldo puede remontar y quedar campeón en las 7 jornadas que les queda? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios.